Siento realidad la calma, cada que estas conmigo no busco la fama Enciendo un cigarro y empiezo a escribir del vivir que siento por ti cada que estas aquí Y otro por venir cada vez mas feliz para ti y para mi y es así Pero se va lento el tiempo y tu eres la dueña de todos los sentimientos que yo no tengo pero que ya son tuyos Por ahora solo escucho el murmullo al oido que me dice el mundo es tuyo Y solo fluyo, y solo fluyo y se siente fenomenal de que a pesar de que no busco todo me va a llegar Y todo es con calma, no me acelero todo tiene sus altas y bajas Y así soy cada que agarro el lápiz, soy como Yamasaki pero en la letra mami Y dejemos de los versos y todo eso, todo lo que yo escribo es porque lo siento Y lo estoy viviendo como tus besos que son tan cálidos que se me olvida que es invierno Pero es con calma, ahora te quiero pero no en mi cama Pero es con calma, que busco todo y que no busco nada Pero es con calma, ahora te quiero pero no en mi cama Y es con calma, que busco todo y que no busco nada baby No busco nada porque todo lo tengo, todo Lo que pasa es que estamos ciegos y no lo vemos Pero ahora siento y no te miento que estoy hueco por dentro Pero eso no te da la razón, que no tenga corazón Pues enamoraste a este cabrón, que solo canta en on Y le das la razón, aunque parezca que no Y así es la situación, cada que estás conmigo Bebemos, fumamos, cogemos, cada quien siente lo mismo Somos uno mismo nena Por eso te escribo en mi libreta Que estaba hueca de no ser por ti Sacas lo mejor de mi Y es así, y es así, y es así Pero es con calma, que busco todo y que no busco nada baby Pero es con calma, ahora te quiero pero no en mi cama Edson, ah, yo Edson Alejandro Yo, dice así, yo Yo, yo, yo MC Scratch en la producción Yo, yo, yo Yo, 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 yo ¡Gracias!